Hola, pues bueno Continuamos, mira Harry Popoter y Neo Scamander Bueno, continuamos Nuestra campañita A ver, ¿por dónde íbamos? ¿verdad? Íbamos por aquí Veamos, pues Tiene que ser esto El almacén de magia Y el origen del poder de Gunrock Parece vacío Si ya se le dio el proteger ¿Por qué siguen aquí? Gunrock dijo que había más por encontrar Y si tiene razón sobre ello Puede que esté por aquí, ¿o no? Sea lo que sea Tenemos que encontrarlo antes que ellos ¿Dónde está ese retrato? Pues a ver Vamos a buscar suya Oí algo Esperaba que fuera usted Ah, vale, que está aquí el retrato Profesor Rookwood Los duendes y magos oscuros Que han arrasado su castillo Están buscando reservas de magia Y han abierto una especie de recipiente No La cosa es más desesperada De lo que me temía Si, como le dijiste a Percival Un duende de su cámara Dominaba una magia poderosa Es que han aprendido Y eso no puede ser Y señor Saben que era guardián Runrock ha usado ese término Esto no tiene sentido ¿Cómo? Ya lo hablaremos después Ahora mismo debes completar la próxima prueba Solo dígame a dónde debo ir El poder que quieres dominar Debe comprenderse primero al completo Las pruebas servirán para eso El poder sin conocimiento Es muy peligroso En manos equivocadas Solo tenemos que ser más listos que Runrock Y que mi desdichado tocayo De acuerdo, profesor Dígame a dónde debo ir Te mostraré el camino El profesor Fig debe dejarte ahora Bueno, por aquí Pues entramos en la segunda Si pudiera Aguardaré su regreso en la cámara de los mapas Metamos la segunda prueba Segunda prueba Segunda prueba Ahí está Pues nada Qué bonito Ahora que ir para arriba Está abierto ahí la puerta Uff Esto no me acuerdo yo Puede que sea por aquí Tengo que recolocar esa columna Para salir de aquí Quizá el arco sea la clave Pues mira Lo he hecho Sin más Había una cosa aquí abajo Pero mejor Ya que lo hemos hecho Ok, al final del suelo Qué guapo ¿Qué puede ser? Esa columna Me corta el paso Tengo la escuela Ah, vale Habrá que luchar Habrá que luchar Bonito Bonito Vaya boca Vaya boca Vaya boca Vaya boca de cueva Recuerda esto al God of War 3 Ajá Nada más Pues vale Vale A ver Por aquí no hay nada Habrá que subir arriba No hay nada Pero sin cornice Acerca A la que agarrarme Ahora ve Perfecto A ver Hay un puzzle Cuando acierto A esas marcas Los arcos Se recolocan Quizá el camino Para avanzar Esté al otro lado De éste Extraño ¿No? Creo que ya sé lo que hace Creo que ya sé lo que hace No se puede poner No se puede pasar No se puede pasar al otro lado No se puede pasar al otro lado A ver Y si ahora paso Ah vale Era pasándolo Era pasándolo Al otro lado Perfecto Ya le damos aquí Ya le damos aquí Muy bien Muy bien No hay cofre Estos espacios de equipo Estos espacios de equipo están llenos Vaya por Dios Acá hay gente Acá hay gente No no se puede pasar al otro lado ¿Se puede pasar al otro lado? No se puede pasar al otro lado No se puede pasar al otro lado Quiero cogerlo, si no es más Abarque el cofre Mierda, espacio lleno Vamos a tener que... Vale Quiero que era el estandarte el embargo No sé Hmm Suena a vos, ¿verdad? ¿Perdón? Ah, vale Que hay uno transparente No Mierda Me he equivocado No, me he equivocado A ver, tonto Desmayo Toma desmayo, anda Confrido Defiéndose Depulso Placid Espeleando Incemio Para esto no es Espeleando Acción Placid Depulso 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 Lazo Lazo Coño Coño, coge los orbes Coño, coge los orbes Depulso Depulso Espelear Leviosa No No Ahí he sido yo precavido Bueno, aquí anda Espelear Confrido Depulso 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 ¡Ay! Se abren las puertas. ¡Qué medito! Bueno, vamos a ver qué nos dice el pesadero. Vale. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Sinceramente, tengo ganas de oír los viajes de Isidora. Pasen. Eh, pasen. Isidora, tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos. Tengo algo que enseñaros. Padre, estos son mis compañeros de Hogwarts. Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano. En mis viajes, pude confirmar lo que siempre he creído. Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento. Isidora. ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor. Esta magia es desconocida, Isidora. Solo se puede ver lo que se ha sellado en el tarro y no sabemos el poder que puede tener. Los rastros de esa magia no son como los que he visto hasta ahora. Bueno, magia oscura parece ser. Que bonito. Ha vuelto. Y de una pieza, nada menos. Pues claro. Me alegro de volver a verte. El profesor Rookwood me dijo lo que pasó en el castillo de Rookwood. A la luz de las excepcionales circunstancias en que nos encontramos, es una suerte que alguien tan competente siga este camino. Gracias, profesor. Guardaré bien este segundo artefacto, como me ha recomendado. Bien. ¿Qué tal si continuamos? ¿Qué era la hebra brillante que Isidora sacó del pecho de su padre? Era dolor. Entenderás mucho mejor sus actos una vez que completes las pruebas. Todo listo para lo que venga. En ese caso, lo suyo sería presentarme. Permítame presentarle a Nian Fitzgerald, antigua directora de Hogwarts. ¿Cómo está? Debo decir que no me sorprendió del todo saber que las pruebas las completaba alguien que estudiaba en Hogwarts. Siempre he creído que los alumnos de Hogwarts son capaces de cualquier empeño. Gracias, profesora. Es un placer conocerla también. Seguro que eres capaz de completar mi prueba. No obstante, primero debo, ¿cómo decirlo? Preparar la ubicación de su siguiente prueba. Confiamos en su juicio, profesora Fitzgerald. Usted sabe mejor que nadie cómo gestionar la inconveniencia de... bueno... ¿Un director jactancioso y exasperante? Sí, sin duda. Voy a confirmar que todo está bajo control inmediatamente. Por supuesto. La profesora Fitzgerald necesita tiempo para despejar el camino. Hasta entonces siga perfeccionando su magia. Si entre tanto descubre algo más sobre las actividades de Ranrock y Victor Rookwood, háganoslo saber. Muy bien, profesor. Lo sé, lo sé. Debo seguir puliendo mi magia. Aprende rápido. Esperemos que también tenga noticias de Lodgok dentro de poco. Veremos cómo le ha ido con el yelmo que recuperó. Buen trabajo el de hoy, como siempre. Hablaremos pronto. ¿Sí es cierto? ¿יכーン? No? No. No. No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Consigo un sapo, morado gigante... bueno, vamos a hacerlo después de esta misión. Uy, perdón Uy, perdón Uy, perdón Aquí Hay talleros de nieve También es muy bonito De navidad Bueno Y conforme va pasando Las misiones Vamos a ver árboles de navidad Y demás Están muy bien en el juego También como se ambienta Como transcurre el tiempo Y va decorando según La fecha Vamos Aquí Perdón A ver qué tenemos Vale, 41 Joder, que feo, ¿no? Perfecto Pues mira A este le quitamos la bufanda Ah, sí Vale Vamos a comprar Ah, espérate Aquí Aquí Existería para el corral de cría Tómate tu tiempo para mirar Tengo libros de sobra Para saciar una mente Tan inquieta Esa idea de acompañante Aquí Esa idea de comprar Hostia Mil pavos Nada como encontrar Justo lo que necesitas Un placer hacer negocios contigo Igualmente Bueno, hemos invertido bien Tenemos dos mil pavos Avísame si puedo ayudarte en algo más Recata un Tresla Pues Esto habrá que a mundo Y justamente aquí Y por aquí Recordad que también tenemos que rescatar Al sapo y a otro Porque no sé qué es lo que es Siempre he dicho que viajar abre la mente Y otras cosas ¿Quién vive? ¿Es un miembro de nieve? Digo, mira Hostia Uy A buena onda Y que cambia todo el entorno, eh Que este juego es un 10 En todas las maneras Vamos Aquí está Perdón A ver El bolsito Y para parar a los animales Es un truquillo A ver ¿Cómo lo hacemos? Ahí ¿En serio? Vale, vale Solo quería ayudarte ¿En serio? ¡Rebelio! Vamos a utilizar este Joder Me confundo ¡Rebelio! Oh, me queda una mierda Mira ahí Vámonos Ahora puedo invocar un corral de cría En la sala Mejor volver junto a Dick Con los Cestrals Sí Pero antes de volver La misión esta De los sapos Consigue un Driskal No sé qué es ¿Qué es un Driskal? Vámonos para allá Y hacemos dos misiones en una Y nos acortamos tiempo ¿Qué tramas ahora? ¿Tu mamá? Ah, bueno La gallina está rara Tranquilo La cinguete está A 800 metros Uh Vale, vale Voy a ir aprovechando Bueno, 800 metros Que es muy poco Básicamente Un castillo Debió de ser Majestuoso En su día Bueno Podría Que bonito Tengo que explorarlo bien Fuera de cámara Evidentemente Pero Tengo que explorar bien En el mundo Se ve que hay muchas Cositas Y demás Hola Hola Me miraba a nuestro señor Que hace aquí solo En el cuarto No, no, no Jamás Jamás No entiendo nada Perdón No confié nunca En alguien que está en el bosque ¿Qué pasa nada ahí? Y esto Una comerciante Quiero adelantar ¿Puedo ver tu produzo? ¿Qué tiene esta tía? Echemos un vistazo ¿Te parece? Escoa familiar antigua Nada No quiero nada tuyo Qué amable Que vengas a verme Gracias A ver Un sapito Esto no es un sapo ¿Cómo que no hay animales? Vale, gilipollas ¿Será porque hay enemigos cerca? Que feo, eh Tío A ver Los sapitos Ahora, vale La tarea está lista Bueno Ahí os quedáis Vamos con la tarea A esta clase de animales Venga Howard ¿Cómo que no tengo esto desbloqueado? Esto está bubeado Está con la hostia ¿Pero por qué tengo enemigos al lado? A lo mejor Venga Espero que sí Howard Ahora Porque tenía enemigos al lado Puey, a tela, ¿no? Vamos a sitiar a clase Bombarda Bombarda ¡Saludos! Saludos Excelente trabajo el de hoy Se acabó la clase Creo que ya está He finalizado su tarea Profesora Ya puedo aprender Bombarda Bien Le advierto algo Sobre este hechizo Solo debe usarlo Cuando sea necesario El encantamiento explosivo Como se imagina Puede hacerle daño A la gente Láncelo siempre Con cuidado Por supuesto Por supuesto El hechizo es apto Para estudiante ¿Esto es algo Que debamos aprender En la escuela? Es mejor aprenderlo En la escuela Donde podemos explicar Cómo usarlo correctamente ¿No cree? Ahora bien Los movimientos De su varita Deben ser precisos No debe hacer Estallar su propia mano Adelante Estable Esa varita Bien Recuerde El encantamiento explosivo Es muy volátil Bien hecho Ahora vamos a ponerlo En práctica Vamos Inténtelo Con las calabazas Bombarda Este de aquí Va aquí Puedo quitarnos el Este Vamos a quitar Calabaza Bombarda Excelente trabajo Con la varilla Lance el hechizo Siempre así Con confianza Y control Bueno Vamos a ir Con Dere Que ya hemos rescatado Ese animalito Me gustaría preguntar ¿Se ha rescatado ¿Se ha rescatado o sí? He rescatado a los Cestrals Y he traído la hechicería Para el corral Excelente Ahora Para que los Cestrals Críen Solo hay que soltarlos En el mismo vivero En el que se ha invocado El corral Luego Hay que usar el corral Para iniciar el proceso Ven a ver a Dick Cuando todo esté a punto Lo haré Me pregunto Donde debería invocar El corral Dick nunca se cansa De las sorpresas De la sala Ahora tenemos El lugar perfecto Para esos Cestrals Cuando hayan criado Acuérdate De decírselo a ti Venga Bueno Primeramente Recordar Cepillarlo Para de comer Mira que cosita Mirándome Porque no puedo Ahora Ya puedo conseguir Plumaje Recoger Recoger ¿Qué te falta a ti? Ah Cepillo Vale Y ahora Hay que colocar El corral Suelta los animales Para que críen Puede rescatar animales Venga Aquí Invocar Invocar Vale Vale Pero porque se va Yo me ocuparé Yo me ocuparé De ti No sé Si Se tiene que meter O Eso lo veremos Ahora A ver ¿Qué nos dice? ¿Me recuerdas Qué debo hacer Con los Cestrals Dick? Hay que soltarlos En el mismo vivero En el que se ha invocado El corral Luego Hay que usar El corral Para iniciar El proceso Ven a ver a Dick Cuando todo esté a punto Pero A ver Yo recuerdo Haberlo hecho Y se cerraban Las puertas Y estaba en creación Pero a lo mejor En macho Es que no lo entiendo De verdad ¿Cómo me pasa a mí En esta puta mierda De vida? Vamos a ver Se la pela No te preocupes No te haré Ningún daño O sea que Increíble Pero cierto Niño Increíble Pero cierto Se la pela Simplemente eso Se la pela Se la pela Pues no sé Como carajo Esto Gente Interactuar Una polla Para Para interactuar Bien gorda Yo tenía Otro Otro Mierda De eso Pues si yo tenía Otro Aquí Ya pasó A ver A ver A ver A ver Consiguiendo La pareja Que No tengo ni idea Pero la primera vez Que lo hice La verdad Que no se me puso Ninguna pega Pero ninguna Ninguna Algo le pasa Algo le pasa A eso Que no No funciona En la comida Es macho Estas hembras Pues ya está ¿No? ¿Veis el fino arriba? ¿Por qué carajo No puedo yo Criarlo Ahora? Ahora Uff Que trabajo Me ha causado Media hora Pues bueno Trato piñado bien Uff Vamos a dar los nervios Hay que conseguir La pareja Tío Pues bueno Gente Les pedimos Aquel videito Espero que os haya gustado Y hasta le gustos